Estamos aquí para protestar contra este gobierno que lleva tiempo sin actuar en favor de la mayoría de la población de Israel, especialmente desde el comienzo de la guerra. Ya sea por los rehenes o por crear más tensión entre árabes y judíos, creemos que nos está perjudicando activamente durante la guerra y después de ella. Por eso estamos aquí. Sabemos que Hamas tiene que responder ante el gobierno israelí. Esperamos que cuanto antes se libera todos los rehenes y que Israel acepte la oferta de Hamas.